Como dijo el mundo, mi nombre es Adrián, me voy a llamar Adrián en español. Y parte de mi trabajo acá en el BID es asegurar que los gobiernos de América Latina y el Caribe tengan el conocimiento que necesitan para enfrentar la crisis climática. Y digamos que la mitad de esa agenda es planear e implementar planes para llegar a ser municiones netas. Y hoy les quiero hablar de esto. Entonces, básicamente les voy a contar cuatro cosas. Primero, explicar por qué es necesario y factible llegar a ser municiones netas. Y aunque sea factible y necesario, vamos a ver que hay muchas barreras y que estrategias de largo plazo permiten planear cómo quitar esas barreras. Les voy a dar ejemplos de estudios analíticos que hace el BID para eso, para apoyar gobiernos en la región. Y finalmente mostrarles cómo los gobiernos están avanzando en diseñar e implementando también estrategias para ir hacia ser municiones netas. Entonces, rápidamente, ¿por qué ser municiones netas? Hay como tres razones principales de mi punto de vista. El primero está cierto. Acá en la izquierda tienen una gráfica que seguro muchos de ustedes ya vieron, del penúltimo informe del Grupo Internacional de Expertos sobre el Clima, donde miran todos los escenarios de emisiones en el tiempo que alcanzan la meta de 1.5 grados de aumento de la temperatura. Y pueden ver que tienen en el eje de los X el tiempo y en el eje de los Y las emisiones de CO2 de la economía mundial. Y en todos los escenarios que cumplen con 1.5 grados, las emisiones van a ser netas y luego negativas alrededor de 2050. Esa es como la base científica por ese llamado a llegar a ser emisiones netas que escuchamos por todas partes. Además, la mayoría de los países en el mundo tienen un plan o están trabajando en un plan para llegar a ser emisiones netas. Para darles un ejemplo, yo trabajo en Chile. Ayer se votó una ley en el Congreso que pone en la ley la meta de llegar a ser emisiones netas de gases de efecto invernadero al 2050. Vemos muchos países en la región que tienen, no necesariamente leyes, pero objetivos así, o que están trabajando en objetivos así y que le piden ayuda al bien. Y además, el BID, como la mayoría de las organizaciones financieras internacionales, tiene un compromiso de apoyar a los países con el cumplimiento del Acuerdo de París y en particular alinear todas sus operaciones con el Acuerdo de París y eso quiere decir, en particular, entender cómo llegar a ser emisiones netas y cómo apoyar a los países con eso. Todos los bancos de desarrollo que yo conozca tienen este objetivo y en el BID en particular tenemos una agenda de prioridades que llamamos la Visión 2025, que diseñó la nueva administración cuando llegó hace como seis meses o quizás un poco más. Y una de las prioridades es, de nuevo, la acción climática y todos los temas de los cuales estoy hablando. Bueno, hoy en la región las emisiones no son cero, pero lo primero que les quiero decir es que técnicamente sabemos, básicamente, cómo llegar a ser emisiones netas. Puede parecer muy loco la idea de ser emisiones netas, pero de un punto de vista tecnológico, en realidad ya tenemos ideas de cómo resolver el 99% del problema, les voy a decir. Esto acá les muestra de dónde vienen las emisiones de gases de efecto de invernadero. Hoy en día, en América Latina y en el Caribe. Y voy a estar haciendo aparecer imágenes que muestran las soluciones para hacer lo mismo que está haciendo en los sectores, pero con ser emisiones netas. Por ejemplo, 15% casi de las emisiones vienen de generación de electricidad. Bueno, los renovables básicamente son la mayoría de la solución para reducir esos acero. De la misma manera, transporte, otros 14-15% y es una de las fuentes que sube más rápido en la región. Bueno, electromovilidad, súper importante. Y también reordenar las ciudades para facilitar que la gente tome el metro, tome el bus, camine, vaya en bicicleta. Agricultura. Sabemos que podemos cambiar las prácticas agrícolas para usar menos fertilizantes que emiten el óxido de nitrógeno, creo que se dice en español. También se pueden plantar árboles en el mismo lugar donde se hace crecer el café, por ejemplo, eso es una solución. Y lo más importante de la agricultura es que ocupa espacio que podría ser dedicado a selvas, a bosques o a otros ecosistemas altos en carbono. Y eso es un problema porque también emite CO2. Son los 20% que ven ahí de Land Use Change and Forestry, básicamente de forestación. Sabemos que eso se puede reducir incrementando las... No me acuerdo cómo se guilda en español, los rendimientos agrícolas para que se necesiten menos tierras. Y también cambiando un poco las dietas, por eso puso ese logo de Gigan. La mayoría del espacio agrícola es usado hoy para crecer carne de res. Entonces, si comemos menos carne de res, hacemos menos presión sobre los ecosistemas altos en carbono. Edificios son una poca parte. Sabemos electrificación de la cocción, del calentamiento, aislamiento, construcción en madera, acero verde, hidrógeno verde para algún proceso industrial que no son emisiones muy altas en la región, reciclaje y compostaje para el manejo de desechos y reducir las emisiones fugitivas del sistema de energía fósil. Básicamente esas son las soluciones. Además vienen con beneficios económicos en general, o es posible que vengan con beneficios económicos. Lo más obvio es el tema de la energía renovable. Todos saben, supongo que, por ejemplo, el precio de la energía solar se dividió por 10 en 10 años, entre 2009 y 2019, luego siguió bajando. El precio de la energía eólica también está bajando mucho y hoy esas dos energías son las más baratas en el mundo y también la fuente de energía más barata que la humanidad nunca tuvo a su disposición. Y por eso en el mundo más de 90%, 90, 9, 0% de la construcción de nuevas centrales eléctricas en el mundo hoy ya es energía renovable. De la misma manera, el precio de las baterías, que es algo súper importante para la electromovilidad, está bajando mucho y ya son más de 10% de los autos nuevos, bueno, vehículos nuevos vendidos en el mundo que son eléctricos. Y la descarbonización o llegar a ser emisiones netas también viene con co-beneficios o puede venir con co-beneficios si se hace bien. Por ejemplo, eso es una foto de Santiago donde vivo en un día con contaminación alta y con contaminación baja. Bueno, reducir la contaminación del aire, en algunos casos estamos hablando de 1 o 2% del PBI en beneficios por eliminar el costo sobre la salud de la contaminación del aire en ciudades como la Ciudad de México o muchas ciudades en la región que están muy contaminadas. Reducir la congestión también. Hoy fácilmente 3% del PBI de algunos países de América Latina está malgastado en gente que pierde tiempo en la congestión que puede ser hora o dos horas cada día para ir al trabajo. Si reorganizas las ciudades para que la gente no tenga que hacer eso es un beneficio neto no es un sacrificio. Preservar la biodiversidad si preservamos los bosques y los ingresos asociados con el turismo puede ser otro tipo de beneficio por ejemplo. En total en el BID tenemos una publicación del año pasado que estima que 1% de beneficios económicos o 1% del PBI a 2030 y 15 millones de empleos es lo que es posible ganar a nivel regional a 2030 si todos los países avanzan implementando el tipo de soluciones que el desableve. Eso es como lo bonito. Ahora, no está pasando porque hay muchos desafíos. Hay varios desafíos con la planeación hacia cero emisiones netas. El primero es simplemente la planeación. Ustedes saben que los países tienen lo que llamamos NDCs contribuciones decididas a nivel nacional para los que son planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y podrían decir que quieren reducir las emisiones por ejemplo a 20%. Bueno, en una metáfora que les quiero contar hoy esto de reducir las emisiones 20% en 2030 es como construir una casa. Pero les dije antes que el objetivo realmente es reducir el 100% a 2050 que digamos es como construir una trope. Bueno, yo personalmente nunca construí una torre pero estudié ingeniería civil un poco y la primera etapa para construir una torre no es construir una casa y luego poner otra casa en la última. Es hacer los cimientos, las fundaciones de la torre. Y de la misma manera hay que pensar la planeación del cambio climático. El objetivo de corto plazo no es reducir las emisiones de la manera más fácil y barata que uno pueda imaginar sino establecer las fundaciones hacia descarbonización profunda al 2050. Otro desafío que complejifica el que acabo de decir es que no es posible predecir el futuro. Al 2050 va a haber mucha incertidumbre para darles ejemplos de incertidumbre tecnológica. En esta imagen ven cómo la Agencia Internacional de la Energía ha estado prediciendo cuánto energía solar se va a instalar en el mundo en los colores y en negro lo que realmente pasó en que año tres años tres años tres años tres años subestiman cuánto va a subir la producción de energía solar en el mundo para ilustrar las tecnologías nuevas vienen con incertidumbre pero también hay incertidumbre en todo acá les muestro una imagen de una agencia del gobierno de Japón que intenta predecir cuál va a ser el número de niños que tengan los japoneses en los siguientes años y de la misma manera año tres años tres años este se van equivocando entonces los gobiernos cuando planeen cero emisiones a los mil cincuenta van a enfrentar ese sentido otro desafío yo les conté que eso era bonito que era bueno que era fácil crear crecimiento más pero también crear ganadores y perdedores o puede crear ganadores y perdedores ejemplo gasolinas acá en México este consumidores que no están contentos que el gobierno suba el precio de la gasolina algo típico en la región propietarios de buses que si no les gustan las políticas que hacen los gobiernos o si sienten que van a perder pueden bloquear ciudades este trabajadores en las centrales a carbón en las minas de carbón que pueden perder su empleo o ministerio de hacienda que este tiene dudas sobre cuál va a ser el impacto fiscal de la descarbonización son ejemplos de desafíos en el camino otro desafío más aunque la descarbonización sea buena en general es posible que el sector privado no tenga el incentivo de hacerlo ahí les voy a dar dos ejemplos buses eléctricos en Chile los buses eléctricos durante su vida útil de 10 o 15 años pueden ser más baratos que los buses de diésel pero comprarlos al principio súper caro los propietarios y choferes de buses individuales no tienen los recursos financieros para comprar un bus pero las leyes y regulaciones básicamente casi les obligaba a ser propietario de su bus y entonces no podían comprar uno los bancos no les prestaban dinero no podían pasar de buses diésel o buses eléctricos la solución en Chile fue cambiar los mercados de buses para que no necesariamente tengas que ser propietario de tu bus y ahí entonces grandes empresas energéticas como Engies me acuerdo bien compren los buses y se los rentan a los a los buceros perdón que todavía no sé cómo se dice que funciona mucho mejor el business model es para ellos en este caso entonces nada más un ejemplo de la manera en que están organizados los mercados puede ser una barrera a que el sector privado adopte las soluciones aunque sean buenas algo como lo que acabo de decir mucho más clásico subvenciones a la energía fósil bueno esos números tienen tres años ya pero son del fondo monetario muestran que en algunos países de la región este dos o tres por ciento del PBI todavía subvencionando energía fósil que obviamente si te subvencionan el diésel por ejemplo pues como propietario de bus vas a preferir tener un bus de diésel que un bus en el bueno desde el BID pensamos que una solución para que los gobiernos manejen todas esas barreras es tomarse en serio el artículo 4 del acuerdo de París que invita a los gobiernos a diseñar y comunicar estrategias climáticas de largo plazo y nosotros las vemos como con cuatro características la primera cosa es una visión de largo plazo es decir es posible que en el 2050 vivamos en un mundo que a la vez es más verde y más próspero es lo que les contaba yo al principio de la presentación como buses eléctricos la gente camina la biodiversidad preservada todo el mundo super feliz empieza con esa visión de un 2050 mejor que es posible segundo reconoce que por ser bonito el 2050 no quiere decir que el camino entre donde estamos hoy y este 2050 es fácil hay problemas los que les dije antes por ejemplo las regulaciones que no funcionan precios que no funcionan problemas de distribución entre ganadores y perdedores que hacen problemas sociales intentas avanzar demasiado rápido y sin planear y de ahí básicamente dos cosas planear una transición palautina creo que se dice en español por ejemplo quiero 100% de renovar al 2050 bueno eso no quiere decir que en el 2024 necesitas 100% de renovables pero voy poco a poco metiendo cada vez más renovables o cada vez más buses eléctricos es una planeación así numérica de que quieres que cambie en cada sector y sobre todo un programa de intervenciones del gobierno para quitar las barreras que habías dicho antes por ejemplo reformar esos precios para que ya no haya para que el diésel ya no sea mucho más barato que la electricidad establecer un fondo de transición justa para apoyar a que los empleados de las centrales a carbón puedan obtener otro trabajo o se pueden retirar un poco antes si ya tienen casi la edad de hacer eso esos son dos ejemplos pero los gobiernos tienen que hacer no sé 100 veces esto ahorita les doy ejemplos entonces esa es como nuestra teoría de la oportunidad los problemas y un programa para que el gobierno pueda levantar todo esto y ahora si no les magué todavía y si no estoy hablando demasiado rápido o demasiado lento les voy a dar ejemplos de análisis que hace el BIN con gente como el mundo de hecho para apoyar este tema lo primero que hacemos que no insistí suficiente entonces voy a insistir de hecho voy a regresar un tema que tenemos es que desde cambio climático como yo les estoy contando puede que queden claras las transformaciones que hay que hacer en todo el país y los beneficios pero al final del día eso va a depender de lo que haga el Ministerio de Transporte el Ministerio de Energía el Ministerio de Agricultura que influencian lo que hacen los mercados eléctricos los buceros los agricultores y toda esa gente en general tiene simpatía por los objetivos climáticos pero no les necesariamente no les queda claro qué quiere decidir específicamente para ellos qué beneficios tiene y cómo pueden ir ahí y eso era por eso que saca porque acá no les dije que ese punto 3 de esas metas concretas también contesta a eso de hablarle al de transporte dile unigrante buses eléctricos no le hables de reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero al de electricidad únicamente renovables cosas así y por eso les decía la primera etapa es hablar con todos los sectores para entender cuál es su visión del mundo cuáles son los objetivos que ellos tienen y luego y cuáles son las opciones que ellos tienen y poder armar así con ellos esos planes entonces un ejemplo hacemos esto en Perú de manera virtual hace un par de años bueno como estamos haciendo hoy como ya todo se volvió y les preguntamos cuatro cosas de nuevo cuáles son tus objetivos qué opciones tienes cuáles son las incertidumbres que tienes y cuáles son los datos y los modelos y los estudios que ya existen en tu sector en tu país para informar todo esto para que te digan por ejemplo bueno ok reducir emisiones va a ser el objetivo del Ministerio de Ambiente pero el Ministerio de Energía o la gente que trabaja en energía también quiere que todo el mundo tenga acceso a electricidad que la electricidad sea barata que se reduzca la contaminación del aire cosas así tomas notas de todo eso ok ¿qué podemos hacer? ya no hables de reducción de emisiones lo que les decía justo antes podemos cerrar las centrales a carbón podemos poner más renovables esto como más concreto a nivel sectorial qué incertidumbres todo el mundo te dice bueno no sé cuánto va a costar el petróleo mira lo que está pasando en Ucrania los precios pueden cambiar mucho no sé cuánto va a costar los renovables las baterías cosas así listas todas y qué estudios ya existen en el país los países ya tienen estudios del sistema de energía en el 2040 cosas así no necesariamente alineado con el objetivo de ser emisiones netas al 2050 pero ya hay una discusión por ejemplo en el sector de energía sobre cuál es el futuro del sector de energía que hay que tomar en cuenta cuando les hacemos esas preguntas entiéndenme que estamos hablando siempre tienen muchas ideas solamente les quería mostrar esta imagen de un ejercicio que hicimos así no me acuerdo viendo esto de dónde era esto pero estamos haciendo esto todo el tiempo y todo el mundo tiene siempre muchas ideas entonces bueno y luego lo que hacemos es contratar universidades locales a veces apoyados por expertos internacionales por ejemplo como un equipo en el que está el mundo para modelizar digamos los vínculos entre todas las cosas que nos dijeron y acá les voy a dar el ejemplo de cómo hicimos esto en Costa Rica entonces etapa uno entiende de dónde vienen tus emisiones de gases de efecto invernadero hoy que hoy en ese entonces era 2018 acá ven por ejemplo en naranja residuos en azul industria y edificios energía en esos sectores en gris transporte abajo en verde este sistema agrícola en Costa Rica la electricidad ya es 100% renovable por eso no lo van a ver y proyectar los 1050 con el crecimiento de la población con el crecimiento económico cómo podrían aumentar esas emisiones si no hacemos nada en particular etapa uno etapa dos de la de la modelación de la planificación así listar todas esas ideas que nos dieron más transporte eléctrico más renovables este más reforestación cosas así y cuantificarlas si hacemos todo esto o cuánto de todo eso hay que hacer para efectivamente llegar a ser emisiones netas en 2050 obtuvimos algo así por ejemplo en Costa Rica donde mostramos que si vamos avanzando en todo lo que les dije este aislar edificios este cambiar las prácticas agrícolas en más vehículos eléctricos poco a poco se pueden reducir las emisiones hasta llegar a ser ganetas y ser ganetas por cierto quiere decir reducir todas las emisiones eso no te lleva a cero acá las reducimos como la mitad o los tres cuartos y además dedicar cada vez más tierras a la reforestación que es como la opción más importante para hacer emisiones negativas y que permitan compensar las emisiones positivas y llegar a ser honestos hablando de vehículos eléctricos de transporte público de reforestación y ahora ¿por qué como sector o como ministro de finanzas o como opinión pública de Costa Rica me importa esto ok crisis climática pero también beneficios económicos en esta slide ven cuantificamos todos esos beneficios que los mostré en el slide dos o tres de mi presentación por ejemplo acá lo que ven en naranja por abajo son las inversiones necesarias para llegar a ser emisiones negativas mucho de eso es esas baterías esos sistemas de recarga de buses y de autos este inversión en el sistema agrícola para modernizar las propiedades agrícolas esos son los costos pero también hay beneficios entonces en azul oscuro es el primer beneficio que les dije la energía agrícola es más barata los vehículos eléctricos en su vida útil son más baratos que los de diésel y gasolina esos son beneficios financieros netos esa es la parte azul oscuro en azul claro acá monetizamos el tiempo que se ahorran por no estar todo el tiempo en congestión reducción de accidentes de los precios nobleantes si todo el mundo toma bus y bici muchos menos accidentes que si todo el mundo toma auto y este también reducir la contaminación del aire y los temas de salud en gris también cuantificamos los servicios ecosistémicos si pones más tierras para preservar la biodiversidad y los bosques en el caso de Costa Rica hay gente que monetiza eso en dólares por hectárea de bosque porque te da agua limpia te da la disponibilidad de diversidad te da turismo entonces hay cuantificaciones de eso en el caso de Costa Rica bueno en el marido ven otros beneficios como reducción de costos asociados al reciclaje de lo cual no doble mucho pero lo más importante yo diría es que acá podemos mostrarle al gobierno y a la población de Costa Rica que no es un sacrificio sino un beneficio neto en este caso de como 40 mil millones de dólares a los 1050 para el país y de nuevo yo quiero insistir el hecho de que sea que haya beneficios netos asociados creo que lo dije bastante no quiere decir que va a pasar automáticamente porque hay barreras como hoy por ejemplo los contratos de buses eléctricos en Costa Rica no están de buses no están alineados a que los buseros elijan buses eléctricos y barreras hay así en todos los sectores les voy a hablar de eso en un minuto más pero antes les había dicho que la la incertidumbre era una barrera también lo que hicimos en Costa Rica usando Robles Decision Making es que en vez de hacer un solo escenario que es lo que les mostré acá y acá hicimos mil escenarios posibles del futuro qué pasa si las baterías cuestan más caro qué pasa si el petróleo cuesta menos pero también qué pasa si el bus invierte en buses perdón si el gobierno invierte en buses pero luego la gente no lo toma o si intentan reforestar pero no funciona cosas así y eso nos da esos mil escenarios que acá ponemos en una gráfica basado en los beneficios totales en el eje de los X y las emisiones totales en el eje de los higueras y entonces vemos que en algunos casos todos los casos verdes tenemos muchos beneficios y pocas emisiones que es lo que creo pero luego a veces tenemos beneficios pero las emisiones son muy altas o emitimos demasiado o nos cuesta demasiado y el punto es como analizar en qué situación acabamos en las buenas o en los malos escenarios y por ejemplo es bueno es un análisis un poco complejo pero justamente ahí es donde el equipo de mundo es como súper bueno encuentras como en el caso de Costa Rica sabes que si dejas que la gente siga comprando autos de gasolina y no vayan en transporte público casi seguro que no vas a tener esos beneficios económicos ni tampoco las reducciones de emisión y de la misma manera si no dejas que la 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 agricultura si no o sea si no haces que la agricultura deje de expandirse entonces deforestas más tampoco vas a conseguir llegar a las a las reducciones que necesitas y los beneficios que necesitas entonces esto nos permite como que priorizar qué es más importante en todas las acciones que pone Costa Rica adelante en este caso para realmente tener esos objetivos de crecimiento verde de los cuales estamos en esto lo hicimos en varios países les mostré Costa Rica también lo hicimos en Chile también lo hicimos en Perú acá les pongo vínculos están disponibles todas esas publicaciones en español y dos de ellas en inglés también y ahora con el mundo también de hecho lo estamos haciendo a nivel regional yo creo que eso va a salir como para América Latina y el Caribe quizás en un año todavía quizás un poco menos pero a mí me parece que es un súper proyecto y ya lo último les voy a hablar tres minutos más de este cinco minutos de cómo los gobiernos están usando esto de verdad bueno primero que todo ejemplos de países de la región Chile Colombia Costa Rica que ya oficialmente diseñan un plan para llegar a ser emisiones netas en 2050 y siempre algo del cual estoy orgulloso con apoyo del BID que sea a veces muy grande y a veces un poco más anecdótico pero de todas maneras este apoyo del BID y les voy a presentar de nuevo un ejemplo muy rápidamente de Costa Rica para mostrarles cómo esos planes cuando se hacen digamos de la manera ideal permiten realmente identificar esas barreras de las cuales les hablé de manera un poco más abstracta y intervenciones del gobierno para quitar bueno primero que nada de nuevo ejemplo de Costa Rica el plan oficial de Costa Rica similar a los datos que les mostraré antes que eran nuestras simulaciones el plan de Costa Rica quiere llegar a ser emisiones netas en 2050 identifica reducciones en todos los sectores y acciones claves para llegar eso en todos los sectores una cosa que no les dije demasiado es que en esa transición palautina que modelizas para llegar a ser emisiones en 2050 tienes una idea de cuál sería un buen lugar en 2030 acá les estoy mostrando emisiones que no es ideal pero bueno lo más importante es entender cuántos renovables cuántos buses eléctricos cuánta edificación sostenible cosas así necesito el 2030 para estar en un buen camino y usar eso para tus planes climáticos de corto plazo que es como los los cimientos y las fundaciones de la torre de los cuales se estaba hablando antes y bueno Costa Rica hizo eso por ejemplo pero ya les quiero acabar con esto ejemplos específicos de las cosas que estoy hablando el plan de Costa Rica por ejemplo dice al 2050 me gustaría que el transporte público sea la opción número uno para ir de un punto A a un punto B para todo el mundo que vive en la capital en San José y que además el 85% del transporte público sea ser emisiones eso quiere decir buses eléctricos tren eléctrico cosas así de nuevo entienden que eso no va a pasar en dos días y entonces ok al 2035 en este caso por ejemplo 30% de buses eléctricos nos parecería bien y los buses si los compras hoy los guardas 10 años y hoy ya estamos en el 2022 entonces eso nos iría casi a los 2035 entonces no es únicamente en el futuro voy a hacer cosas es como inmediatamente bueno este gobierno ya está saliendo pero hicieron esto hace 3 años y dicen ¿qué nos toca a este gobierno? nos toca hacer proyectos pilotos de buses vamos a pedirle prestados o regalados a los alemanes o los chinos no me acuerdo perdón buses eléctricos para probarlos en la ciudad de San José y ver qué funciona qué no funciona vamos a cambiar las regulaciones este mira en Costa Rica por ejemplo la ley te impide cobrar más a los usuarios de bus que lo que te cuesta tu bus pero la manera en que está escrito la reglamentación hace 3 años básicamente te prohibía cobrarle más que lo que te gastas en diésel entonces si tienes un bus eléctrico no te gastas nada en diésel entonces no puedes cobrarle nada a los usuarios que tomen tu bus es un ejemplo muy bobo pero muy clásico del tipo de reglamentación que los gobiernos tienen que cambiar para habilitar la transición hacia 0 emisiones entonces es una cosa que estuve haciendo durante los tres últimos años y luego de la misma manera haces eso y te das cuenta que te toca también cambiar la manera en que se calculan los precios de la electricidad para clarificar si la estación de recarga la paga el busero o el que tiene la red eléctrica y le pasa eso por la tarifa cosas entonces toma mucho tiempo y es mucho trabajo pero realmente es el tipo de intervenciones del gobierno que se necesitan para quitar ejemplos de barreras que puede tener el sector privado para las que uno sale o para darles otro ejemplo tienen ese objetivo de aumentar la reforestación para tener esas emisiones negativas que les decía que se cuantifica en términos de usar de reforestar 8% de la superficie del país y para eso identificaron eso no va a pasar si no tenemos una manera de incentivarlo con los agricultores y entonces tenemos que encontrar una nueva manera de pararlos para cuidar los árboles básicamente y encontrar fuentes de financiamiento para eso entonces nada más darles otro ejemplo de la acciones concretas para el gobierno que tiene el plan y ahorita les acabo de dar dos o tres ejemplos dependiendo de cómo cuenten o cuatro el plan tiene 80 restos o sea realmente decirles eso es como sector por sector cambios concretos y intervenciones concretas del gobierno para habilitar esos cambios concretos no les puedo mostrar los 80 pero eso es mi mejor esfuerzo en intentar darles esa impresión del tipo de trabajo que están haciendo entonces si resumo lo que les conté en tres puntos es necesario factible y beneficiar llegar a ser emisiones netas en 2050 pero eso no quiere decir que no haya barreras hay muchas barreras pueden ser faltas de inversiones falta de información regulaciones como insistí mucho que no están alineadas precios que no están alineados y entonces una manera de hacer esto es que el gobierno planee hablando con todos los sectores de todas las transformaciones necesarias en cada sector porque son buenas ¿por qué no pasan que barreras existen y armar una baja de ruta para que el gobierno muchas veces quita esas barreras? bueno eso es lo que estamos haciendo muchas gracias por la atención y encantado de discutir y contestar preguntas muchas gracias muchas gracias excelente presentación pues yo creo que en aras del tiempo pasemos directamente a las preguntas tenemos ya una mano levantada Carlos adelante por favor oye hablabas tú de que en particular en el caso de las centrales eléctricas 90% de ellas de las nuevas ya son de solar o o este eólicas etcétera tú tienes o alguna gente tiene en el caso del BID estudios respecto a ese sector en específico y en particular al caso de México mira en particular para el caso de México no sé le voy a preguntar a mis colegas si es posible que sí yo hice un estudio hace tres años que comparaba digamos esa situación de la que estoy hablando de que sabemos que los renovables son baratos y son necesarios para esto y los planes actuales del gobierno en realidad una cosa que hacíamos es decir mira las centrales que tienes hoy las vas a guardar hasta que tengan como 30 o 35 años o si no haces nada eso es como lo natural entonces puedes anticipar este cuántas emisiones van a emitir en el futuro hasta que tengan 35 años y las cierren y también los gobiernos anunciaron muchas plantas eléctricas están diciendo quiero mucho gas mucho gas natural y entonces cuantificamos qué pasa si realmente los construyen esas centrales las guardan los 15 30 años que son usuales y cuántas emisiones nos da todo eso y muy mala noticia todas esas emisiones serán en doble digamos de lo que encontramos en las en las versiones del IPCC del grupo internacional respecto de clima que sea consistente con los acuerdos de París te puedo mandar de todas maneras lo estamos actualizando bueno al final de este año tenemos una versión actualizada de esto para ver cómo evolucionó y esto tiene dentro números específicos para cada país incluyendo México y me acuerdo pero voy a voy a ver y te mía listo que México era uno de los países donde con Brasil donde las emisiones comprometidas las llamábamos de las centrales eléctricas anunciadas de las cuales muchas eran de gas eran muy muy altas comparada con lo que estamos viendo sería consistente con lo que encontrábamos en la literatura internacional con llegar a ser emisiones altas en 2050 muchas gracias pasamos ahora con Fernando por favor creo que dejas muy claro los beneficios económicos sociales y ambientales de un tipo de política de emisiones meta cero y veo que los estudios que han hecho en el BID se enfocan o están muy alineados a lo que en política pública se podría hacer y cómo incentivar esa transición pero lo que me queda duda es si en esta parte de estudios del BID han hecho análisis para industrias es decir cuando hablamos de una transición a emisiones neta cero yo en mi apreciación requiere un cambio estructural de la economía tanto en capacidades de las industrias conocimiento del personal de los trabajadores entonces seguramente cada industria va a tener un escenario muy particular entonces cómo diseñamos una ruta para cada industria que digo sea muy claro la ruta a seguir para poder hacer esa transición y sobre todo que ellos que las industrias puedan ser un punto de apoyo para también incentivar al gobierno a tomar las decisiones adecuadas para hacerlo lo más acelerado posible gracias gracias mira yo creo que lo que dices es esencial por eso también nosotros estamos trabajando bastante en esto yo trabajo en la división de cambio climático tengo colegas que trabajan en la división de transporte en la división de energía y entonces hacemos el trabajo en las dos direcciones primero nosotros apoyamos directamente en general al Ministerio de Ambiente a veces son otros como la planación o la finanzas o los tres juntos que armen esos planes como los que les mostré de Costa Rica cuando se hace eso de manera óptima en los países los planes se arman directamente con el Ministerio de Energía el Ministerio de Transporte y el sector privado para que cada sector y subsector de industria tenga como estrategias o planes aunque sean aspiraciones aspiracionales al 2050 que estén todos alineados eso es una idea pasa mucho que todavía se esté desconectado porque todo esto es muy nuevo entonces también trabajamos con cada con cada sector para que hagan sus propios planes y eso desde el punto de vista del BID lo hacemos de diferentes maneras por ejemplo uno puede ser de manera conocimiento regional lo llamamos que es como colegas en Washington D.C. o yo desde Santiago pero para hacer un desk review de qué quiere decir descarbonizar el cemento en América Latina y en el Caín por ejemplo eso es un estudio que está ongoing en el BID que de repente en un año sale y otros como proyectos pilotos directamente en un país me gustaría que me ayudes a gremio de los plásticos en país X estaría interesado en entender mejores opciones para llegar para descarmizar la la cadena de valor de plásticos y nosotros vamos a trabajar con eso es súper importante que cada industria tenga su entendimiento de qué tiene que hacer pues o qué podría hacer pero también entender que en el Big Picture hay tres sectores que son casi todas las emisiones que es como producción de electricidad transporte y agricultura producción de electricidad es un gremio que pequeño comparado con agricultura que puedes tener en algunos países a miles de agricultores pobres que viven lejos con quien no te puedes comunicar entonces para eso son desafíos diferentes y también para decir es diferente ver qué es lo más importante en mi país para llegar a hacer emisiones netas es la visión que yo voy a tener mucho como ambiente que quiero y hacer emisiones netas y hacer el progreso más importante para el clima y un punto de vista muy diferente que también estamos considerando ahora es por ejemplo eres la industria de los call centers en Costa Rica y te gustaría estar descarbonizado para poder decirle a tus clientes que tienes el bar descarbonizado entonces les podemos ayudar con cosas tipo si te conviene que tus edificios estén bien aislados que compres electricidad renovable que tengas cuidado con las comidas que come la gente en la oficina etcétera y eso puede ser importante para la industria sin ser súper crucial para que el país siga a hacer emisiones netas algo que nos parece súper importante y escribimos un libro con la organización internacional del trabajo que se llama el empleo en un futuro de cero emisiones en América Latina del Caribe pongo el vínculo acá justamente decir eso en ese diálogo con cada sector y cada empresa o industria también importante involucrar bueno los gremios y los sindicatos representantes de los trabajadores para asegurar digamos que la descarbonización no se hace de manera que le dé muchos costos a algunos trabajadores asegurar que los trabajadores que van a perder puedan ser compensados yo les diré ejemplo de los que trabajan en centrales de carbono y también asegurar tanto con que los managers que los trabajadores que la política quiere decir industrial del país asegura que el potencial de empleos verdes pase ves que no sea como ah ojalá tengamos energía renovable pero en realidad vamos a dejar que extranjeros vengan al país instalen energía renovable y se vayan es como asegúrate de que tus trabajadores tengan las habilidades tus managers entiendan de qué se trata que las industrias existan en tu país y eso no va a pasar mágicamente si no involucras a toda esa gente en el diseño en la discusión del diseño y de la implementación de tu estrategia climática nacional otra pregunta aquí de Víctor adelante por favor hola gracias por la exposición Adrián oye una pregunta relacionada precisamente a lo que mencionabas de las hojas de ruta pues sabemos que cada país tiene sus propias instituciones y cada institución tiene sus propias funciones ahorita todo lo que mencionabas pues realmente lleva un contexto como que bueno esto le pegaría hablando del contexto de México a la Secretaría de Energía esto a la Secretaría de Agricultura esto a la Secretaría de Recursos Naturales o sea hay como está como muy diversificado quién tendría que hacer cada cosa la pregunta va enfocada existe algún manual que ustedes hayan hecho o que ustedes tengan en su haber en el que digas bueno este tipo de actividades aunque a lo mejor no vamos a tener el cambio legislativo digamos completo en un país porque creo que eso también es un poco ambicioso en países en algunos países pero quizás podemos decir bueno estas acciones pueden ayudar directamente en cada uno de estos en caso de los ministerios o en el caso de acá de México las secretarías a implementar acciones que me vayan llevando indirectamente a esta descarbonización esta parte de las emisiones cero o sea cómo podemos ver esto de parte del BIP y si existe algún algún tipo de documentación o algo que nos pudieras recomendar yo creo que en términos de lo existente hay una organización que se llama la plataforma 2050 Pathways Platform ahorita te lo escribo 2050 Pathways Platform que si si algo existe ellos pueden tenerlo y bueno y WRA también pero súper esencial lo que dice si yo no he visto que exista de manera sistemática y estoy trabajando en crear este tipo de cosas de dos maneras y por eso insistí en algún momento de que dije pucha no dije eso y regresar mis slides de justamente eso desmistificar que cada parte del gobierno que puede hacer este así como lo dijiste también y entonces yo estoy haciendo varias cosas para eso estoy diciendo un paper que vamos a mandar como en tres semanas entonces quizás en dos meses esté publicado a ver si me acuerdo en ese momento de pasarlo al mundo para que lo circule que hace eso sector por sector específicamente de donde vienen las emisiones que transformaciones que barreras y que políticas se han usado en el mundo para levantar esas barreras porque una un problema que yo veo es que la literatura de cambio climático y descarbonización va a tener una tendencia a querer tener una solución mágica que sirva para todo decir sabes que hagamos un precio al carbono por ejemplo eso pasa muchísimo y lo que me frustra mucho es que existe literatura sectorial que lo tiene bien identificado si te metes a la agencia internacional de la energía publica cada año el global EV outlook que te dice vehículos eléctricos o sea cuáles son los beneficios cuáles son los problemas qué tienen que hacer las ciudades qué tiene que hacer el Ministerio de Transporte qué tiene que hacer pero eso no está identificado como ah bueno lo quiero descarbonizar ok el transporte que se vaya al global EV outlook la agricultura que se vaya a algo similar de la FAO para prácticas agrícolas descarbonizadas y entonces yo estoy haciendo justamente un paper que intenta hacer exactamente eso decirle a los generalistas porque yo en el BIP por ejemplo voy a tener un jefe de país o voy a tener un vicepresidente de sectores que son generalistas que ven todo y yo les quiero decir mira cuando quieras hacer el clima no me vengas únicamente alarga a mí el clima pero también ten claro qué le quieres pedir al transporte qué le quieres pedir a la agricultura y cuáles son los recursos disponibles exactamente esa es la teoría de la de la publicación de hecho estoy haciendo dos una la que mencioné con el mundo similar a lo que les puse con Costa Rica y otra más cualitativa más de hablar directamente de estas cosas al mismo nivel quiero mencionar dos más este perdón que me emociono se dice este se escucha mucho por ejemplo es que el ministro de Hacienda tiene que meterse más en la agenda de cambio climático pero lo mismo no claro para hacer qué entonces justo ahí escribimos un libro nosotros que los voy a compartir ahora mismo que me parece genial que la lo escribió un colega bien que es como bien este es como función por función del ministerio de Hacienda este qué hay que cambiar para estar alineados con cambio climático y qué específicamente se puede hacer y esto como que lo vuelve mucho más concreto y a mí me parece genial esto como ejemplo de tipo de cosas que deberíamos hacer y de hecho yo quiero en el futuro hacerlo muy similar para los gobiernos subnacionales también se dice hay que meter a los gobiernos subnacionales en esto pero un poco mistificado entonces yo quiero una publicación que diga sabes que tú como ciudad estás a cargo del alumnamiento público del alumnamiento territorial entonces pon leds en tu alumnamiento público y cuando hagas el alumnamiento territorial ocúpate que la gente pueda tomar el metro fácil y ocúpate que no estés construyendo en zonas de riesgo climático y ya y eso es lo que tienes que hacer y de repente lo de los leds para el alumnamiento climático lo puedes financiar con el fondo nacional para la modernización de las ciudades que no tiene nada de cambio climático y en algún momento la gente que va a estar involucrada va a estar diciendo estoy haciendo climate finance o estoy descarbonizando pero está bien necesitas que se haga no vincular no que la gente sepa cuando lo está haciendo que está haciendo climate finance y este último que te estoy diciendo yo creo que habría que hacerlo en cada país porque las instituciones son muy diferentes las atribuciones de los gobiernos subnacionales por ejemplo hay un tema en la región que el transporte público a veces es únicamente el ministro de transporte que lo ve a veces el ministro de vivienda a veces los municipios lo ven a veces los gobiernos estatales lo que te acabo de decir yo lo voy a hacer en Chile y puede inspirar algo similar en México pero no soy una guía para que el gobierno de México lo sepa hacer porque va a ser muy feo pero bueno eso es muy necesario pero estoy más enfocado en sé lo que yo quiero hacer que lo que existe pero eso es lo que tengo muchas gracias muchas gracias Ila adelante por favor mi pregunta es más justo de lo que acabas de mencionar y resaltabas mucho en tu presentación el tema de generar estos cimientos para la transición y de que cómo surgen de por ahí por ahí como planes que parecieran ser mágicos y que ya cuando nos toma el tiempo ya muy corto para implementarlas pensamos que va a ser como la varita mágica que lo va a hacer funcionar todo en ese sentido cuál sería o han hecho estimaciones de cuál sería nuestra ventana de tiempo para poder comenzar con esta cimentación en pues a nivel nacional y dado que las como lo bien lo dices el contexto en cada en cada nación es muy distinto y cada uno va a ir aprendiendo la marcha entonces cuál sería nuestra ventana de tiempo para poder comenzar con esta cimentación se hubo vista en los medios lunes por ejemplo salió el informe del IPCC que hablaba más de adaptación y decía el clima está cambiando mucho más rápido que nosotros nos estamos adaptando la ventana de oportunidades está cerrando yo hoy tengo un sesgo que empecé a trabajar en el 2008 y todos los años vi publicaciones que dicen como ya ventana oportunidad a los años de Antuña entonces personalmente no me meto a hacer eso pero creo que ya hay suficiente gente que es su gente yo no sé cómo y por qué pero tengo un optimismo de pensar que si vamos a conseguir llegar a ser emisiones netas en el 2050 más que nada porque pienso que la y loco que diga eso yo pero me parece que las tecnologías como los renovables y los vehículos eléctricos están o sea va a pasar como con los con los teléfonos móviles o sea de repente van a subir súper rápidamente pero parece yo creo que hay como mi trabajo tiene como dos cosas a veces proyectos con los gobiernos para avanzar de verdad y a veces informes analíticos para tener mensajes como esto cuando hago informes analíticos intento no meterme más a lo de la ventana oportunidad porque hay como 15 que hacen eso y cuando estoy en la acción es como nada más veamos que se puede y vayamos lo más lejos que se pueda y creo que es lo mejor que podamos hacer por ejemplo lo de Costa Rica está bastante bien bueno me fui de Costa Rica entonces ya no estoy totalmente al updating sobre lo que está pasando pero me acuerdo que tenía unas metas de transporte lo que les conté del transporte público de vehículos eléctricos de será mucho mejor si lo podemos cambiar muy grande ahora que ya hubo un momento en el que el gobierno iba a renovar como el 80% de la flota vehicular y eso iba a pasar de nuevo 12 años más tarde y entonces en ese momento estamos todos como no super si se puede hacer y entiendo que no se hizo y entonces en 12 años probablemente sí se daba pero va a ser en 12 años pero a ver qué quieres que les diga como está cerrando la ventana es que hay tantos desafíos en el el tema de transporte por ejemplo es súper desafiante lo que yo veo en la región es que hay muy poca presión de los electores para que los gobiernos lo mejoren y muy poca responsabilidad institucional he visto por ejemplo que en Costa Rica el Ministerio de Transporte está a cargo de la movilidad y de las vías públicas y en Costa Rica fuera de San José faltan carreteras y construir carreteras es difícil y complicado y es en lugares donde le cambias mucho la vida a la gente y luego vota por ti si le puso una carretera lo que es normal entonces el ministro que no puede hacer mil cosas va a hacer muchas carreteras o sea no quiere decir que no va a ser movilidad eléctrica pero se puede hacer un número limitado de cosas en el día o en cuatro años de gobierno en Chile estoy viendo algo similar el Ministerio de Vivienda está a cargo de ordenamiento territorial donde él podría ver que sea fácil tomar el bus y también está a cargo de asegurarse que las olas de inmigración que hay ahora en Chile no desemboquen en muchos campamentos y que la gente tenga condiciones de vida decentes y hay como un millón de inmigrantes creo que llegaron en Chile en los dos últimos no me acuerdo no lo del millón es Ucrania perdón olvídate mi número pero hay muchos que llegaron y este lo mismo no puedes priorizar las dos entonces frente a esta situación ir a decir al gobierno es que no es falta de información sobre la urgencia lo que tienen los gobiernos es como problemas muy prácticos de que puedes priorizar siete proyectos como mucho en tus cuatro años de gobierno y tienes mil limitaciones por todas partes y a ver cuál puedes avanzar muchas gracias Esperanza adelante por favor yo tengo una pregunta más relacionada con cómo alinear quizás otros sectores que regularmente no se relacionan con el pensamiento pues de cambio climático estoy hablando como de sectores sociales y es un poco más relacionado con algún artículo que en algún momento leí me parece también de tu autoría de poder utilizar en las transferencias condicionadas o no algunos mecanismos como podría ser un impuesto al carbón no sé si nos podrías platicar un poco más al respecto ya que me llama la atención el relacionar este tipo de iniciativas que regularmente no comúnmente no las relacionamos entonces esa era mi intervención y gracias también por la exposición bueno muchas gracias a ti Edmundo si me invitas de nuevo el próximo año pongo dos slides sobre temas sociales en esta presentación yo creo que es muy buen punto María y sabes que antes de contestar con lo que dijiste yo creo que el vínculo más fuerte que hay entre la agenda social y la agenda climática es la vulnerabilidad del cambio climático sabemos que la pobreza la desigualdad este a nivel nacional son dos de los diarios más importantes de si un país es muy vulnerable o sea no muy expuesto o sea no vas a tener más sequías por tener más o más inundaciones por tener más hogares pobres pero las consecuencias de esas sequías o inundaciones van a ser más grandes si tus hogares este tienen poca plata si tienen poca educación si están muy descuidados del gobierno y dentro de eso la la crisis de COVID como que demostró que las transferencias monetarias también pueden servir como instrumento de adaptación no únicamente sobre lo que dijiste que también quiero hablar pero adaptación de que si tienes hoy una inundación que devastan una ciudad sabemos que no sé las tres primeras semanas son súper importantes para ayudar a la población y que no hay consecuencias muy malas de que saquen a los niños de la escuela y que luego ya no los vuelvan a meter porque necesitan que ayuda para reconstruir y cosas y hay experiencia internacional que muestra que puedes usar los programas de protección social como un seguro implícito en este caso si tu gobierno ya tiene una lista de dónde están los hogares cuál es su cuenta en banco el número de teléfono en el cual les puedes mandar la transferencia mensual que construiste por otra razón ¿no? construiste porque tienes algo como bolsa de familia progresas que sea en México que el programa genera cada año si tienes un programa de esos puedes tener ya una lista y un método de desembolso y podrías tener reglas como cuando pasa un desastre de tal magnitud en tal lugar automáticamente quito las condiciones por ejemplo durante tres meses no tienes que mandar aunque no mandes a tus hijos a la escuela porque les cuesta destruir todavía recibes la plata o aunque hoy no calificabas de poco vas a calificar durante tres meses y en vez de mandar 80 te va a mandar 100 durante esos tres meses y está ya en la ley y todo y después de los tres meses ya se baja y está comunicado para que no les digas no crean que esto es como un nuevo un nuevo un nuevo entranjito para siempre cosas eso se se demostró digamos internacionalmente que puede ser de una manera súper eficiente como que mezclar tres cosas que es la el seguro frente a las catástrofes naturales para los usuarios pobres la protección social y la respuesta humanitaria en realidad en que usas todas las cosas conjuntas entonces yo quería decir ahí es donde la pobreza y la protección social tienen un vínculo súper fuerte con el cambio climático y en COVID se usó un poco eso durante los lockdowns las cuarentenas donde se usó bastante eso en la región en general y se mostró que era eficiente cuando funcionaba al menos comparado con no hacerlo estás salvando que la gente se muere de hambre básicamente pero también muestra que si no estás preparado es muy complejo mucho mejor si ya tienes si no esperas que haya una catástrofe para decir pucha voy a ver cómo funciona esto y tienes ya preparado desde antes tus registros tus modos de pago tu platica para si pasa esto yo creo que eso es algo grande de hecho cuando antes trabajaba en el Banco Mundial escribimos un libro entero sobre eso que se llama shock waves ondas de choque que podría poner acá en un rato y luego lo que decías para la descarbonización también súper importante en los temas sociales si tienes educación buena un sistema de protección contra el desempleo si eres como Dinamarca hoy y el gobierno dice vamos a hacer las centrales a carbón en tres años estás mucho más relajado de que existen programas del gobierno que te van a ayudar a encontrar un nuevo trabajo que si eres Honduras donde es como pucha que va a ser que este trabajo era bueno y no se inventó cómo otro ejemplo de buenos sistemas sociales te ayudan a que la transición sea justa y fácil y luego de nuevo las transferencias trabajamos un poco sabemos que quitar los subsidios a la energía fósil poner impuestos al carbono súper difícil por las consecuencias les mostré una foto del gasolinazo de México que fue hace unos años súper clásico eso pasó lo mismo en Ecuador el año pasado súper clásico pasó 40 veces en el mundo en los últimos 10 años pero a veces los gobiernos pasen bien sabemos que para hacerlo bien es las cosas que funcionan es comunicar antes que vas a subir los precios de la energía pero que también vas a subir la protección social que la plata de uno sirve en parte por la plata de otro cuantificar quién va a estar afectado para calibrar esa protección social que sube pero no gastarte más en protección social que lo que te vas a ahorrar en subsidios a fósiles o que lo que vas a ganar en precio del carbono hacerlo palautinamente este cosas gracias Adrian Domingo adelante por favor quisiera preguntar un poco sobre los esquemas de financiamiento para estas reformas que a través de ellas podemos llegar a esta emisión cero neta no sé si puedas abandonar un poco al inicio de Costa Rica o otro país que tú consideres cuál fue el monto de la inversión pública o los esquemas de financiamiento público que fueron necesarios para dar esta patada de salida y a lo mejor también si existen ahorita cifras de cuánto le cuesta al gobierno de Costa Rica o en asociaciones con el sector privado o cuál es el monto de la inversión privada en el sector para este proceso y particularmente te digo cuánto a lo mejor inicialmente fue el monto del ingreso público respecto al PIB o de la recaudación tributaria o no sé digamos la proporción de inversión del sector privado público que dio pie para este proceso que estamos viendo en Costa Rica entonces pues si pudieras abundar un poquito muchas gracias Adrián no tengo números gracias a ti no tengo números para Costa Rica ahora mismo en mi cabeza te puedo contar que el Bitcoin en el gobierno está haciendo lo que llaman un plan de inversión justamente contestando esa pregunta como en total este cuánto dinero vamos a necesitar esa cosa creo que la van a publicar pero te voy a contestar cómo hago de hecho justo acabamos de publicar no lo lo voy a buscar acá todavía no lo no lo diseñé voy a escribir un blog aquí en la sana producción que se llama un artículo que se llama cuánto costaría lograr los objetivos del cambio climático en América Latina y el Caribe es como más o menos la pregunta que me estás haciendo y acá quiero decir lo intentamos escribir en este paper que es que la pregunta es muy compleja porque es muy difícil distinguir las metas climáticas del resto de las metas de desarrollo por ejemplo hoy no tienes suficientes centrales eléctricas para que la gente tenga electricidad al 2040 entonces vas a necesitar construir centrales y construirlas de renovables en vez de grandes puede costarte un poquito más puede costarte un poquito menos de hecho ahorita te costa un poco menos entonces es difícil decir esa plata es de cambio climático o no es de cambio climático lo que le acabo de decir a María educación no te conté de los hospitales o sea si el cambio climático hace que ahora tengas más mosquitos y tienes más zika la solución para eso son hospitales y médicos que saben de eso entonces un hospital es adaptación al cambio climático lo que decimos en este en este artículo que acabo de poner es que en función de si cuentas como te estoy diciendo más que cuánta plata lo que decimos es que hay como 5 a 16% del PBI de la región o de cada país o sea muchísima plata es dinero que se tiene que reorientar para tomar en cuenta los objetivos climáticos de repente de esa parte ves que es como 1% de esa adicional pero yo creo que es más importante entender que que el tema no es el de la adicionalidad el tema es ibas a construir un bus construir un bus eléctrico este ibas a hacer vías de todas maneras ponen tu vías una ciclovía y entonces es más lo que llamamos mainstreaming en la burocracia internacional de cambio climático o transversalización creo que es una palabra bonita que usan acá en Chile transversalizar los objetivos climáticos en el gasto público y privado para que todo el mundo no necesariamente gaste mucho más a veces puede ser menos pero sobre todo gaste diferente y a veces puede ser muy poco diferente para que el gasto esté alineado con los objetivos de cambio climático y vas a construir un hospital de todas maneras además construirlo con normas de eficiencia energética si lo haces a nivel nacional bien no te tiene que costar así mucho más ya vas a ahorrar el dinero de las facturas energéticas entonces pregunta súper compleja me pidieron contestar a la pregunta y en vez de eso escribió el paper no sé si les gustó mi respuesta a mis jefes pero les dije no yo quiero decir que no es que hay un costo sino que 5 o 10% de todo lo que se gasta tanto privado como público y ves esos son acá creo que hay un número son como acá dice mira 1.100 millones puede ser como 1.000 millones de no 1.000 millones o sea 1.000 millones de millones 1.000 trillion en inglés o sea a 2030 necesaria para darte una idea el bid presta 15.000 millones de dólares por año entonces estamos diciendo básicamente 100 veces o sea pero decir no ves como el mensaje es como no es de que vas a encontrar este plata internacional que te dé la diferencia entre lo que tienes y lo que necesitas lo que realmente necesitas es como planear bien todo para que todo tu gasto esté alineado con esos gastos no que todo tu gasto esté alineado con esos objetivos perdón excelente excelente muy bien pues si no te molesta me gustaría hacerte un par de preguntas ya tenemos manos levantadas entonces la primera es una pregunta así como muy local ¿no? México tiene así como un trauma histórico con su sector energético ¿no? y su sector energético es fósil entonces casi que es como una estatua que no se puede tocar y yo quisiera entender como tú que tienes como la visión muy transversal a nivel regional o sea ¿cómo puede México descarbonizar una cosa que es tan preciada históricamente? o sea hay un tema un trauma nacional de ir a hacer un hoyo en la tierra sacar petróleo y eso lo vemos incluso casi como una bandera de independencia de soberanía ¿no? y eso se pone mucho en medio de la discusión de descarbonización no sé si por ejemplo ahí ¿cuál es tu reacción en el caso específico de México? ¿qué piensas que es como nuestra está en el camino crítico de la descarbonización? yo creo que es súper complejo no me ha tocado personalmente estar en proyectos con países productores de fósiles que avanzan radicalmente hacia embrace como se dice la descarbonización este yo he hecho dos cosas hicimos unos estudios de mirar para los productores hay hoy en la región no me acuerdo son como hay un par de países en el que hay como 5 a veces 10% de los recursos este no 5 o 10% del PBI en recursos fiscales para los gobiernos que dependen de de royalties que no me acuerdo como se dice royalties ¿cómo se dice? regalías 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 entonces lo que lo que hicimos ahí es empezando por el petróleo es decir mira si hoy eres Ecuador eres Venezuela eres México dependes de las regalías pongamos que no las cambias que no haces nada en particular que el resto del mundo descarboniza va a ser emisiones netas tienen más renovables más vehículos eléctricos cada vez menos petróleo la demanda externa disminuye vendes menos petróleo a un precio más bajo ganas menos dinero y no me acuerdo tenemos un número grande ojalá lo vuelvan a encontrar ahorita creo que era así como 3 trillones 3 trillones de dólares 3 trillones entonces 3 billones en español de dólares de aquí en los 2030 de regalías perdidas para la región entera este acumulado no un mes por año si si imaginas que vas a poder ser business as usual pero en realidad la gente deja de comparte tu petróleo y luego escuchamos mucho de que el gas estaría diferente porque era transición hicimos lo mismo para el gas es lo que acabo de poner acá y encontramos como 100 mil millones un número mucho más bajo pero también negativo de pérdidas porque al contrario si todo el mundo se va hacia hacer emisiones netas va a haber mucho menos gases lo que necesitas es electrificar la cocción la generación eléctrica renovable y electrificar el calentamiento entonces lo que tenemos es un diagnóstico de cuidado ahí tienes un problema no puedes poner la cabeza en la arena como decimos en Francia y pretender que no va a pasar en términos de soluciones este último que acabo de poner de falsas expectativas al final de la introducción y también está mencionado en el libro que mencioné antes de cuál es el rol de hacienda en la descarga menciono unos estudios que yo conozco de África del Sur Uganda financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo donde hicieron un plan como paso a paso con el gobierno hagamos un plan de cómo nos salimos de esto y lo primero era un diagnóstico más preciso de qué va a pasar quién va a perder la plata porque a veces tienes temas de que tienes como realidades que están como IRMART por ejemplo en tal estado la plata va a los hospitales y entonces identifica que lo que estás diciendo es que estás perdiendo tu presupuesto de los hospitales del estado de no sé qué cuántos o depende de los contratos también ¿sabes qué? escribimos los contratos de tal manera es un problema para Shell nosotros no nos va a cambiar nada ellos nos dan la plata de todas maneras bueno es una situación que no pasa pero al revés ¿sabes qué? además si bajan los precios Shell gana lo mismo y nosotros perdemos o lo que es identifica eso luego identifica qué inversiones lo harían peor para dejar de hacerlas y luego identifica o sea haz una baja de ruta identifica qué condiciones tienes para mira vamos a en mi ejemplo que me inventé digamos que en vez de las regalías el sistema de salud de tal estado esté financiado por el IVA o sea por el presupuesto general entonces ir haciendo esas cosas de entender bien a nivel financiero el problema y las soluciones y también simplemente pero es muy fácil de decir y muy difícil de decir de hacer fomentar que tu economía esté diversificada y no dependa únicamente de extracción de fósiles pero bueno eso lleva todo el mundo repitiendo los 30 años yo no tengo la solución mágica aunque by the way entiendo que México que no ha sido México desde hace años pero yo entiendo que México tuvo bastante progreso en los últimos años dependía cada vez menos de ingresos de fósiles en administración antigua no sé cómo evolucionó en los cuatro últimos años pero me acuerdo que ya había visto los números y que era como cada vez menos dependiente y una economía cada vez más diversificada de repente es un buen ejemplo o era un buen ejemplo yo te agradezco enormemente la plática del día de hoy es como un crash course de Planet Policy en serio entonces te agradezco mucho y pues bueno ojalá si nos visites de nueva cuenta ojalá que tengamos también aquí en esta zona y en fin pues a todos que están en el seminario les agradezco mucho su participación lo vamos a publicar en la página entonces pueden verlo también on demand y lo pueden compartir con sus amigos compañeros colegas yo creo que vale muchísimo la pena que este seminario lo compartamos con energía en las próximas semanas y meses bueno muchísimas gracias a ti el mundo por la atención muchas gracias a todos por la atención y preguntas a mí me encantó eso también súper conversación gracias a todos gracias a todos gracias a todos